Con la cantona, con la cantona Cuando yo la miro, yo me rojo Y te pique, los puestos me suspiro Y en el momento de la cantona Te diré, se me trae, se me cerca y me Y te puse, y te puse, y te puse Y te puse, y te puse, y te puse Cuando se supo arrebatos Muy breve a mi excelente Y cuando se fue serdiente Muy corto y ha metido una niña ¡Ay sí! Ay sí, sin ningún lado Con su mano me levanta y si mi sin inmunidad, con la sesión y mi arrebatan. Y si mi sin inmunidad, con la sesión y mi arrebatan, con la sesión y mi arrebatan. Y si mi arrebatan, con la sesión y mi arrebatan. Y si mi arrebatan, con la sesión y mi arrebatan. Y si mi arrebatan, con la sesión y mi arrebatan. Y si mi arrebatan, con la sesión y mi arrebatan. Y si mi arrebatan, con la sesión y mi arrebatan. Y si mi arrebatan, con la sesión y mi arrebatan. Y si mi arrebatan, con la sesión y mi arrebatan. Y si mi arrebatan, con la sesión y mi arrebatan. Y si mi arrebatan, con la sesión y mi arrebatan. Y si mi arrebatan, con la sesión y mi arrebatan. Y si 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 arrebatan. Y si arrebatan. Y si arrebatan. Y si mi arrebatan. Y si aspecto. Y si. Y si. ¡Gracias! ¡Gracias!